Continuamos con más noticias. El Ministerio de Educación a través de su campaña de prevención de delito por Internet dio a conocer detalles del material educativo que se entrega en los centros escolares de El Salvador. En el marco de la campaña Disfruta y Cuídate en Internet, que realiza el Ministerio de Educación a través del Vice-Ministerio de Ciencia y Tecnología, en coordinación con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, presentaron material educativo para prevenir el ciberdelito en las escuelas. Hemos podido capacitar a muchos responsables de aulas informáticas para que a su vez capaciten a los docentes en cómo manejar estos temas del cibercrimen, del ciberdelito con los estudiantes, de forma tal que nuestros jovencitos, nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes no estén expuestos, ya una vez conectados a Internet, no estén expuestos a estos delitos, que sepan identificarlos y sepan tomar las medidas adecuadas a tiempo. Afiches, libros y videos son parte de la estrategia con la cual el Ministerio de Educación busca concientizar a la comunidad educativa. Prevenirle, decirle, mira, hay varios elementos, hay varias acciones que si tú haces con tu teléfono, con la computadora, del otro lado existe alguien que te pueda querer lastimar. Tenemos como la idea de que en el Internet nadie nos conoce, como que podemos tener una segunda vida en el Internet, y eso no es cierto, eso se está acabando. Tenemos que, o sea, los jóvenes tienen que saber que su reputación es tan importante en el Internet como en la vida real. Porque uno, por tener más popularidad, acepta a cualquier persona, y no tiene que ser así, uno solo tiene que tener a conocidos, porque puede llegar a un riesgo y algún día los pueden secuestrar o algo así. La Estrategia Nacional para la Prevención del Ciberdelito en las Escuelas de El Salvador también permitirá la capacitación de docentes para orientar al alumnado a la prevención de cualquier ilícito al que se vean expuestos en el Internet. ¡Gracias por ver el video!